¡SUSCRÍBETE! Dejé una miel en un campo floral Y eso es todo Ok, aquí se vienen muchas peleas Debió haber curado para utilizar a Pachirisu Pero pues no lo hice En el siguiente capítulo voy a leveliar Capítulo 4 creo Sí, en el capítulo 4 voy a leveliar Ok, ¿qué nos saca? Kaskun, ok Toma rocas en su casa Lanzarrocas en su casa Está Sergi Con lanzarrocas y a su cacha Ahí está, muere de un golpe Muere de un solo golpe porque es tipo bicho Y el bicho muere contra la roca Ahí está Sergi ¿Cuánto? 169 puntos de experiencia Vámonos Voy a tratar de saltearme algunos Pero no todos porque Ahí está Soy uno de los seis comandantes del equipo de galaxia Estamos intentando crear un nuevo mundo Que sea mejor que este Para la gente no acaba de entender Lo que estamos haciendo Tú tampoco lo entiendes, ¿verdad? Es muy triste Bien, luchamos para decidir Qué se hace ahora de adelante Si gano, te vas Si tú ganas Seguirá el equipo de galaxia Ok Primer combate contra la comandante Esto me saca un Purkly Un Purkly Se llama Purkly No recuerdo Lanzarrocas en su casa Purkly Purkly Creo que se llama Es la evolución de Glamo Que creo que es lo que saca ella Porque Sergi Lanzarrocas Y ese Zubat Se muere Si o si muere ese Zubat Ahí está Purkly Es la evolución de Glamo Glamo Son dos de los pokémones Más olvidados Que puede existir Ahí está Purkly Se llama Purkly Pues vamos a seguir luchando Te hago golpe roca Purkly Nivel 16 ¿Verdad? Si Nivel 16 Tengo que levelar Al nivel 16 17 O 18 Incluso Me hace finta No me va a quitar nada Bueno Si quitó Si quitó Pero este Sergi Lo aguantas con el pecho Con el pecho No te creas Que le quité mucho Yo también Que le bajé La defensa Oh my god Que vamos a hacer La magnitud Porque se bajó la defensa Le va a quitar un poco más Ok No me hagas crítico Con finta Que si quita Magnitud Magnitud 5 ¿Cuánto le va a quitar? Un poquito ¿Verdad? Le va a quitar muy poquito Ok Vamos con golpe roca Está abajo en defensa Ahora ya se va a quitar un PS Bueno 4 Golpe roca Debe de morir ¿Verdad? Le bajé mucho la defensa Ahí está Golpe crítico Golpe crítico Si le crítico No hubiera muerto Creo porque Le quité muy poco Menos de la mitad 627 puntos de experiencia Ok Estoy al nivel 16 Incluso A mitad Al 17 Oh A nada Al 17 Sergi Bien Sergi Bien Ok Vamos a salvar Al papá Y a la niña Y a tu cacha Ok No me importa A ver Ahí viene la niña Jaja Jeje Bueno El Pokémon Globo Es un Pokémon Que suele que aparece por aquí El Pokémon Blablablabla Ah Es Drifloom Que vamos a continuar Y vamos a ver si ya Ya llegó un Pokémon A la mil Y si no Pues a tu cacha Vamos a cortar la ruta Vamos a curar Primeramente Porque Sergi está un poquito Jodido Ok 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 Voy a buscar En YouTube Google Lo que sea Donde conseguir El repartir Experiencia Porque creo que me va a servir Para cuando No tenga con que levelear O cuando tenga tiempo De levelear Ok 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 Vamos al centro Pokémon De aquí vamos al campo de flores Que si le digo yo Porque no recuerdo como se llama En su lugar Y que en la enfermera Y hoy nos cure Y ya podemos continuar Y capturar más Pokémon Pim 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 Ok Ahí está Curamos Y nos vamos Se imaginan si En algún Pokémon Llegaran a cobrar Por curar Eso estaría muy raro Pero no Eso sobraría Perdón Mostres Ok Vamos a continuar Por aquí arriba A ver si Ya llegó un Pokémon Al árbol Cubierto de miel Yo pienso que si Ya pasó tiempo Vamos a ver Se mueve Si se mueve Sika No 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 ha pasado nada Creo que se debe mover El árbol Es que no recuerdo Muy bien Ok Pues vamos a continuar Y ya volveré Por ese Por ese Por ese Por ese Por ese árbol Ok No he comprado Mis tres pociones Que son Que son ¿Cómo se dice? Que son Que son Que son Que son necesarias Comprar Oh Ya hay super poción Pues voy a comprar Tres super pociones ¿Y cuántas Por qué bolas tengo? Tengo diez Voy a comprar Otras cinco Solo por Porque sí Ya está Aquí vamos a continuar Que se viene lo bueno Minutos Seis Cinco De video Vamos bien Vamos bien Un video Bastante completito Espero que la que arriba Sea ruta Esperemos Si sí A ver No 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 es ruta A ver Que me puedo Hacerlo de aquí Oh Un whistle Un whistle El nivel nueve Quizá Aquí tú Es débil Este Pokémon Así que ¿Cómo que no? No 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 Debilotras Esa que esté por fuego Déjame huir Es que es más rápido No puede ser Aquí vamos a usar Bolsa Porque aquí no puedo Capturar Pokémon Pues no tiene caso Que tenga Que estar peleando Con Pokémon Caquita Bueno Ni tan caquita Pero Pero bueno A ver A ver A ver Ah ¿Por qué se voltean Debil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay un código? ¿Un patrón o algo así? No, ¿verdad? A la Cuatro Pokémon Todos son Jigodos Oh my god Tengo golpe roca A tu casa, ¿verdad? Pulimiento Es más veloz ahora Sí, ¿verdad? Es más veloz Pero Un golpe roca Y a su casa, ¿no? Espero no tenga Robustez Porque Uff Chabotelo Si es más rápido Elijo Su mamá Digo Es más rápido Es más rápido Eléctrico Eléctrico Ahí está Primer Pokémon debilitado ¿De cuántos? De cuatro Seguí sobre el 17 Me parece perfecto Matchup Vamos a cubrir el Pokémon A neón A neón Que le da un ataque a ala Y a su casa Ok Matchup A nivel 11 Es un poquito caca La intimidación de Daniel Que viene bien Para los Pokémon fuertes Ataque ala Y a tu casa ¿Verdad? Sí A tu casa Es muy eficaz A ver Que me nos saca Espero que me saque Otro matchup A ver Uff Casi en el 17 Jibdod Ok Vamos a cambiar A Sergi Para que le haga Un golpe roca Y a su casa Los montañeros Son muy 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 de rocas Ok Nos saca su Jibdod Que mi Sergi Es mucho mejor Porque tiene golpe roca Jeje Mátalo de un golpe Sergi Mátalo de un golpe A ver No, no El primer Sergi Que tuve Tenía robustez Hubiera estado muy Yopi Que tuviera robustez Ni Jibdod Se lo aguanta Si lo aguanto Le bajé la defensa ¿Verdad? Sí Le bajé la defensa Lanzar rocas No me quita nada Ahí está Un golpe roca Y a su casa Que le quedó Un Pokémon más Daniel Se lo hubiera Formicado De un solo Rey Burbuja A ver Vamos a acabar Otro Jibdod ¿Verdad? Biddu Vamos a seguir luchando Y ya está Un golpe roca Y a su casa Esto no lo aguanta Ni Ni por 20 Ahí está Y se acabó Fue el golpe crítico Sin el crítico Lo hubiera aguantado No lo hubiera aguantado Perdón Ok Está montañero A ver Espero hacer algo bueno Esta cosa que está aquí Porque Perdí 5 minutos de video Bueno No tanto Pero Ataque X Yo nunca he utilizado Estas cosas Siento que no sirven para nada Este me la salto Sí o sí Me la salto Sí o sí Corre Tengo que saltarme Algún repelente Y ya tengo repelentes Joder Corre Corre Ok Aquí no hay nada Ni nueva ruta El repelente Dejó de hacer efecto Que me parece perfecto Porque aquí Nueva ruta No Esta tipa No va a dejar capturar Porque vamos Verdad Ok Va a ser combate doble Así que tengo la probabilidad De capturar A cualquiera de los dos Pero pues nada Vamos a cambiar Porque vamos a poner A neón Mover Ahí está Algún ataque Que me gustaría tener Es super diente Ok La ocupo Ya de atravesar El bosque Ok Con malta A ver Cúrame malta No me curas Ok Primero Porque mando Rutas Ni más No me cago Un Uy Puedo capturar Cualquiera de esos dos Puedo capturar Cualquiera de esos dos Ok Ok Puedo capturar Cualquiera de esos dos Creo que voy a capturar A Bonaire No 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 Voy a capturar A A Cilco No No Dos Tucks Verdad Ah No sé Creo que es Beauty Fly Te quedan Muerte 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 No Lo mató Ah Por el aguante No Lo mató Lo mató Oh Mortaleza Bien Hijo de su madre Porque utilizó Guante Justo cuando Cuando debió Utilizarlo Ok Ya está Oh Si Nm17 Bien 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 Neon Bien Bomba huevo Y Ah Lo falló Fortaleza Ok Si utiliza otra bomba huevo Lo va a aguantar Bolsa Último objeto utilizado Ok Este es Ilkun Se viene a mi equipo Ya veré como acomodo a mi equipo Pero se va a venir A mi equipo Si o si Tendré que ver cual es mejor Si el Beauty Fly O el Cricketon Ok Este Un poco Como un capullo Vamos a poner que si Vamos a ponerle Atlas Atlas Ahí está Puros combates W Verdad Ok chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Este capítulo Un poco completo Este capítulo Dos porgamón nuevos Eh Derotamos el equipo El equipo galaxia Y pues nada Nos vemos en la próxima Bueno voy a seguir grabando Y pues nada Vamos a la próxima chicos Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video